vamos a ver dos métodos para saber la ip privada y luego veremos un método para saber la ip pública para la primera vamos a ir a la bandeja del sistema que está en la parte derecha del escritorio en la barra de tareas y vamos a pulsar sobre el icono de internet ya sea por cable que es este que yo tengo o el wifi y pulsamos con el botón derecho del ratón le damos a configuración de red e internet ya con el botón izquierdo entramos en propiedades bajamos un poquito hasta donde dice dirección ipv4 y aquí la tenemos esta sería ipv6 es igual pero es otro formato con letras ahora vamos a mi método preferido vamos a ir a inicio que es donde está el logo de windows pulsamos con el botón izquierdo del ratón vamos a escribir en el cuadro de búsqueda símbolo del sistema cuando aparezca en mejor coincidencia le damos clic ahí vamos a escribir ipconfig y pulsamos intro y aquí la tenemos por este método ahora vamos con la otra la ip pública también llamada externa no se configura en el sistema operativo se configura en el router así que tenemos que entrar en él para poder saber esta ip pública como cada router es de una marca y tiene su configuración su procedimiento lo más fácil es acceder a una página de internet de internet está aquí esta es la que yo suelo utilizar simplemente la voy a dejar en la descripción del vídeo así que hacéis clic y os llevará a esta página donde podéis comprar a vuestra ip pública fácilmente también llamada externa nada más muchísimas gracias por la visita espero que tengan un buen día cuidaros mucho chao